Peso Pluma sigue cancelando conciertos tras amenazas de muerte de narcos. El artista anunció este miércoles la cancelación de su concierto en Tijuana, con el fin de salvaguardar la seguridad de los asistentes y sus fanáticos. Pues resulta que una semana después de que aparecieran pancartas amenazando al artista mexicano de corridos tumbados, Peso Pluma, en la ciudad de Tijuana, su compañía discográfica anunció que su concierto para el próximo 14 de octubre en esa ciudad ha sido cancelado. Prejin Music Group publicó el miércoles una historia de Instagram firmada por la WP, como también se conoce al artista en la que anunciaba su decisión. Nuestro objetivo es proteger a los fans y al equipo. Por la seguridad de todos los involucrados cancelaremos nuestro show en Tijuana, señala la publicación. Muchas gracias a todos nuestros fans por entender, los amamos. Según informes, la razón de las amenazas se debe al tema Siempre Pendientes, donde el cantante menciona cuido la plaza del señor Guzmán en relación a El Chapo Guzmán. Además, Music Web compartió que si habrá reembolso para todos aquellos fanáticos que compraron boletos para los conciertos cancelados. Para finalizar, Peso Pluma forma parte del sello Prejin Records, de Prejin Music Group. Su obra tiene múltiples canciones en las que aborda temáticas de grupos de narcotraficantes, armas y drogas. Así que bueno que piensan ustedes sobre esto. Recuerden que pueden opinar en los comentarios y suscribirse a este canal. ¡Gracias!